En Brasil, buscan cuerpos debajo del barro que arrasó con casas en la localidad de São Sebastião, en el estado de São Paulo. Las viviendas quedaron reducidas a escombros y lodo. El alud dejó una grieta en la mara de la colina y un dolor profundo en la comunidad más damnificada por el temporal del fin de semana, que dejó casi medio centenar de muertos y decenas de desaparecidos. Los deslizamientos en este y otros puntos de la costa borraron la carretera y dejaron aislado el municipio de São Sebastião, limitando el acceso a barcos y helicópteros. En las laderas de Vila Saí, bomberos, militares, policías, voluntarios y vecinos buscan a las personas sepultadas por los desprendimientos, que arrasaron parcialmente esta urbanización improvisada de unos 3 mil habitantes. Aquí tenías otras casas de moradores, inclusive aquí en donde estamos era una casa, todo casas. Aquí había más de 10 casas. Aquí en donde fue encontrada una familia, madre, hija, nieta y padrastro. Junto a cada montaña de destrozos, familiares y amigos de desaparecidos aguardaban una previsible mala noticia. Buscando desde el primer día. Mi hijo está ahí y mi nuera está ahí. Así encuentra a mi hijo y mi nuera. Voy a continuar, porque va a tener que haber más gente ahí. Perros de la policía rastreaban cadáveres, donde según vecinos había una decena de casas. Según las autoridades, unas 2.500 personas fueron desplazadas de sus hogares. Muchos perdieron sus casas. Pero lo que más lastima a los sobrevivientes es haber perdido a sus familiares y amigos.